Música Andina para el Perú y Latinoamérica. Aquí está la Orquesta Internacional Casavilca, hermanos, y Nathalie Chávez. Y esto dice... Santiago. En su máxima expresión. Y aquí está nuestra santiaguera con mucho swing. Nathalie Chávez. Con cariño. Mueva, 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 mueva. Cinturita, nena. Santiago. Todo tiene un final. Nada dura para siempre. Como las flores del campo. Nuestro amor se ha marchitado. Todo tiene un final. Nada dura para siempre. Como las flores del campo. Nuestro amor se ha marchitado. El cariño que un día florecía entre los dos. Poco a poco murió por culpa de la rutina. El cariño que un día florecía entre los dos. Poco a poco murió por culpa de la rutina. Este cariño que un día florecía entre los dos. Este cariño que un día florecía entre los dos. Poco a poco murió por culpa de la rutina. El cariño que un día florecía entre el cariño que un día florecía entre los dos. Corazón y Chávez. Una guantecita más para servirte hermanos. Sentimiento, sentimiento. Corazón, corazón. Y aquí estás tú, Santiago. Y estas hermosas melodías Aquí están tocando los hermanos Internacionales Casavirca, hermanos El domingo 16 de junio Todos somos Compleja Cobamba Para celebrar el aniversario En el Día del Padre Para ti, papito peruano Estamos de aniversario Estamos de fiesta Casavirca, hermanos Natalia Chávez Tuquia Perú